qué pasa si se me cala es muy malo pues es que ahí no sólo que se te cale es que ha frenado tarde y ya pues ten en cuenta que el que va a cruzar de un coche ahí que se le acerca toda leche vamos a hacer cedas de estos que os cuesta un montón aquí hay que hacer embrague primera sin parar sin parar ves ahí ha frenado un montón más despacio y seguir y hacerlo despacio y en primera y cuando sé que son esos pues eso es lo que tenéis que aprender a valorar a la derecha cuando estamos a 4 o 5 metros y no vemos nada pues ya está claro que no se va a ver bien es como una glorieta que se ve súper lejos veamos ese de ahí ya se ve cuando tenemos edificios a los lados ya se ve que no se va a ver izquierda ahora vale espera porque suceda primero intermitente izquierda venga pero todavía no mira pisamos embrague ya está pisado y aquí cuando esté casi parado se pone a la primera sin pararte levanta el embrague despacio más lento más lento lo estás haciendo muy rápido vale vale aquí en un examen suspendes ten en cuenta que no sabía nada vale ahí te viene uno rápido ahí ves cinco metros a cada lado como te vengo uno rápido te le comes izquierda otra vez claro que practicarlo hasta que salga embrague primera venga vamos avanzando no levantes el embrague deja que sea el embrague abajo ahí ven no levantamos embrague hasta que hayamos visto que viene algún coche no vale 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 por eso se pisa el embrague otra vez otra vez para que no sepale para que no sepale para que no sepale estoy preparada eh derecha lo marco y estas calles las veis muy anchas y os pensáis que es que se va a ver muy bien y no se ve nada mira lo freno freno y justo antes del paso de hebra pongo primera orientamos el morro para la derecha pisamos embrague abajo sigo pisando el embrague con la inercia que lleva vamos mirando no aceleres no aceleres venga mira ya no tened cuenta con el embrague abajo no puedes acelerar se revoluciona el motor vale sí otra lo único que tenías que haber puesto segundo vale vamos frenando poco a poco no tanto mira la izquierda primero perfecto ahí viene uno mira no puedo pasar por eso hay que hacerlo tan lento porque ahí te viene uno de autoescuela te viene uno de estos que te viene a 50 y cuando quieres mirar a la derecha que pasa que ya estás ahí en medio de la intersección vale a ver yo creo que puedo pasar después de este señor vale a ver yo creo que puedo pasar después de este señor y ahora ya la segunda venga a la izquierda giramos a la izquierda nos pegamos al centro no aquí no aquí tenemos tienes que ceder a los que vienen de frente claro y que aquí me quedaría en el centro claro y que aquí me quedaría en el centro tiene un coche en el centro me quedaría en el centro sin girarme en plan recta claro en el centro de la intersección hasta que pasen todos vale tengo que pasar un ceda a demasiada velocidad es eliminatoria y ya si no se ve tengo que frenarlo y ya está y ya está y ya está y ya está así de lento hay que hacerlo vale muy lento claro cuanto menos se vea más lento que hay buena visibilidad pues se hace un poco más rápido vale pues esta zona vienen y además vienen para comprobar estas cosas aquí que pasa aquí que pasa que con la furgoneta igual pisamos el braga un poco si primera tienes que tener cuidado con el freno una nota que frena muy fuerte entonces se te para venga vamos a la fondo ahora segunda pero con cuidado vuelvo a girar aquí no vamos a coger la otra ah por cierto vamos a aparcar me da mucho miedo eso es lo más fácil que hay si un poco suspenden por aparcar lo peor es esto tener soltura y controlar me da mucho oponido porque encima hay niños por aquí y izquierda espera espera que ya me voy a meter aquí primera porque hay unos señores intermitente lo primero venga no queréis pasar? vale pues no os pongáis la puta por paso de tema venga aquí intermitente venga te estás dejando cuando te hagas así has visto que te ha hecho Rafa si las largas pues eso es que te deja pasar y ahora si te vamos aún así no te pierdas y si en el examen yo paso? si claro vale no es que se ha detenido si estás de 30 igualmente por miña chale si por eso lo hay en carril eh 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 vale que hay ahí? un CD que coche más guay eh vale no tan lento no tan lento no tengo que acercarnos un poco más rápido se está poniendo la primera muy atrás es bajar la velocidad y la primera se pone aquí venga mira puedo pasar y segunda la segunda si pones primera muy atrás que pasa que te va a pegar un tirón que no veas vale te voy a poner justo antes del paso en cibra claro pero antes pisamos en el breve para que no se cale ahora que a la derecha voy abrimos abrimos ahí tiene el coche ahora a la derecha también no es mejor ir en primera no aquí tienes que ir en segunda en primera no puedes intermitente bien soltamos freno nos separamos siempre hay que ser más cerca del bordillo que de los coches pero no tanto que ahora te estás pegando demasiado vale te gusta que el bordillo pues no se va a mover pero esto sí te pueden abrir una puerta a la derecha venga freno embrague primero embrague la primera un poquito más adelante te da cuenta que al pisar el embrague no se te va a calar aquí que pasa pues que no hay un CD pero no se te va a calar y no hay ningún CD pero hay que hacerlo ahí eh si si bien suceda ah si claro que lo tenías ah vale eh estoy en segunda ahora derecha meto primera no aquí no porque porque tienes prioridad es verdad es verdad derecha ya claro perdóname pues aquí si te van a poner falta no no ya está ya va o sea lo hago siempre menos que vaya a la derecha como siempre claro tengo que ser de primera tal a no ser que vaya a la derecha a la derecha igual puede que a la izquierda no se vea nada eh vale pero no hay que mirar vamos a la derecha ves aquí mira todavía no vemos nada yo no veo nada pues hay que pisar primero embrague deja que se acerque venga morro para la derecha mira primero y luego ya levantas el embrague vamos a ver por ejemplo ok voy a ver por estas calles parecen anchas bueno son anchas y parece que es que se va a ver muy bien y que hago aquí nos tenemos que cambiar de calle si o si vale esto es un obstáculo y ahora lo único volveré es ahí intermitente embrague primera Vamos avanzando muy lento, mira bien y sale. Hay que hacerlo así. Vale, lo doy pillando. Y por eso se suspende un montón. Ahora a la derecha, soltamos el freno, aquí no hay ningún ceda ni nada en segundo. Y ahora esta calle a la izquierda, igual soltamos hacia la derecha, que mejor pararse, porque como viene este a toda leche, es que que imbécil. Eso ves también nos cuesta valorarlo, si viene lento, viene rápido, venía, pero vamos. Igual, dudo que hago, me detengo, no te cruces, porque si hubiera venido más lento, te hubiera dado tiempo, pero venía lanzado. Uy mira, otro hacia ahí, lo estoy viendo. Mira, primero la señal vertical, que será mejor, que lo del suelo también, se ve. Venga, derecha. Venga, a ver si lo haces bien. Pues confío. No te voy a hacer nada. Embrague. Primera. Venga, aquí lo único. ¿Qué estás haciendo más? Lo único. Lo del paseo. Mira a la derecha. Ah. Mira dónde tenemos el burdillo. Ahí está, a cinco centímetros. Ay, la fucking distancia. Venga, volante recto, porque si giras mucho, te subirías con la rueda atrás. Marilla. Marilla. Segunda. Y aquí a la derecha. Oh, no. Permitiendo. Si hiciera un examen así, ¿quién iba a aprobar? Pues bien, es bien preparado, no aproba nadie. Claro. Claro. Pero así se aprende. Pero en el examen te pueden hacer, no tantos como estamos haciendo, pero tres o cuatro de estos sí. Sí, sí. Para ver si lo controlas o no. Hay que practicarlo, practicarlo hasta que sale. Otro más. Mira este, eh. Ya verás. Bueno, lo primero es soltar el freno. He soltado el freno. Ahora embrague. No freno, pisamos embrague y ponemos la primera en menos freno. Un poquito menos. Levanta un poquito el freno, muy lento. Mira. Venga. Así. Y un poquito más abierto, porque ahí te estás quedando demasiado gordito. Epa, y la boleta. Vale, y ahora, ¿dónde voy? Ahora, aquí a la derecha. Venga, lo mismo. Intermitente. Embrague, primera. Aquí se ve un poco mejor, pero también hay que poner en primera. Ahí paramos. Vale, eso es lo que tenéis que distinguir. Vale, ahí hay un poquito más de visibilidad, pero hay que poner en primera igualmente. Para entrar en segunda, vamos, pues tendrías que ver a 5 metros de llegar a la intersección. Vale, o sea que sea más visibilidad. Por eso en la glorieta se puede entrar en segunda, porque se ve perfectamente. Sí. Sí. Y si dudo, pues ¿qué hago? Pues por en primera. Porque si por lo que sea no hay que ponerla, que pasa. No es tan grave. Es una falta leve. Claro, no es tan grave. Pero como la entres demasiado rápido, pues vas a suspender. Vale. Mira dos, ya verás. Ahora, la primera salida. Mira, ahí viene uno, pues ya freno y embrague. En seguida, vale, es freno y enseguida embrague. Frenar para sujetar y el embrague para que no se cale. Permítate que se ha quitado. Despacio, despacio. Y aquí acuérdate a 30. Es despacio para no tener que detenerte. Levanta el embrague muy lento. Voy a la velocidad. Vale, vamos a la derecha otra vez. Tienen un ceda y yo pues el segundo, la primera es cedas sin visibilidad, y bueno y pasos de siembra, y pasos de peatones sin visibilidad, y igual, soltamos lo primero fuera el acelerador, un poco de freno, pisamos en la mano al volante todavía, y ahora cuando esté casi parado primera, sin acelerar, embrague a fondo, embrague a fondo, antes de levantar el embrague tenemos que comprobar, izquierda y derecha, vale, y ahora la segunda, ahora vamos a ir a la izquierda, primero suelto, acelerador, he soltado, ahora un poquito de freno, embrague, primera, sin levantar el embrague, mira izquierda, mira derecha, puedo, y levanto embrague, wow, lo he hecho más bien ahora, si es cuestión, ahora ya te va saliendo mejor, es cuestión de practicarlo, y quedarse con ello, que no llegue luego el examen, y se os olvide todo lo que habéis aprendido, izquierda ahora, aquí lo mismo, mira, ya desde aquí no se ve nada, pues ya desde aquí ya sabes que, igual, y aquí mira, se ve fatal, aquí sí que no se ve nada, pues hay que hacerlo más lento todavía, mira a la derecha, aquí se ve bien, pero a la izquierda no ves, hay que ir así, así, vale, tienes que ir a una velocidad que si aparece un coche, pueda frenar en el acto, ha luchado muy bien, eh, sí, venga, segunda, en cuenta que todos los sedas, pues son distintos, unos se ve más, otros se ve menos, y otros no se ve casi nada, son casi como un stop, este era más como un stop, en el lado izquierdo, 5, no sería nada, aquí a la derecha, venga, freno, este pues parece, ves que se va a ir un poco, pero solo un poco mejor, pon primera, morro para la derecha, ves, este no es tan malo como el otro, pero igual, ahí se entra en segundas, que es imposible parar como venga un coche, o frena el de golpe, o tenéis el accidente, este ha frenado un poco tarde, eh, está metido demasiado al morro, sí, venga, miramos la señal, así que intermitente, y aquí tenemos encima un paso sin visibilidad, embrague, mira, esa mujer ni se la veía, ves, venga, avanza muy lento, mira, por aquí por la acera puede mirar, pero muy lento, y aquí igual, morro para la derecha, embrague a fondo, vamos mirando, vamos mirando, ves avanzando lenta, más hasta que veas, y allá, venga, y allá, venga, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, y allá, Gracias.